¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más importantes de este viernes. Bienvenidos, comenzamos. Este viernes 7, el jefe fiscal de la Unidad Anticorrupción y contra la impunidad de la Fiscalía General de la República, Germán Arriaza, renunció a la institución tras ser trasladado a otra unidad. Fuentes dentro del Ministerio Público confirmaron a la Prensa Gráfica que Arriaza iba a ser trasladado a otra unidad y que estaba siendo presionado para presentar su renuncia. En noviembre del 2020, dicho fiscal se encargó de los allanamientos al Ministerio Público, uno de los casos que podrían caerse con la llegada del nuevo fiscal Rodolfo Delgado. Ahora Francisco Vides será el nuevo jefe de la Unidad Anticorrupción y contra la impunidad de la Fiscalía General de la República. El embajador de la Unión Europea en El Salvador, Andrew Baslows, aseguró este viernes que la destitución de magistrados y del fiscal general ha provocado una preocupación en todas las cancillerías. Los mensajes no deben caer en el vacío, no somos interesados, no somos unos metidos, somos gente que quiere lo mejor para El Salvador, insistió el diplomático en un programa televisivo de Telecorporación Salvadoreña. El embajador indicó que han estado en contacto con constitucionalistas porque si bien como cuerpo diplomático no tienen opiniones sobre la Constitución salvadoreña, tienen derecho a tener las opiniones de los constitucionalistas. La relación con los Estados Unidos ha entrado en un nivel que muy pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país, manifestó el ex embajador de El Salvador en Washington, Rubén Zamora. Cuando un gobierno ve a otro que está haciendo algo malo, no le dice inmediatamente, usted está violando la Constitución, pero comienzan a expresar preocupación por lo que está sucediendo y piden que se respete la institucionalidad democrática, dijo Zamora en una entrevista televisiva de Canal 33. El ex diplomático dijo que el gobierno de El Salvador ha ido creando antipatía en el Congreso de Estados Unidos. Por otra parte, el presidente de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, Jeff Taylor, advirtió que existirá un refuerzo unificado del Congreso y la administración de Joe Biden para presionar en contra de lo que ya hizo Nayib Bukele. Y más de 24 millones de dólares fue lo que recibieron partidos políticos en El Salvador para su financiamiento, de acuerdo a un informe brindado este viernes por la organización Acción Ciudadana. Las cifras se ven reflejadas en el informe sobre el financiamiento de las elecciones presidenciales 2019 realizado por el Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de dicha organización. Según el informe, el partido que más fondos recibió fue Gran Alianza para la Unidad Nacional Gana con 8.624.526.23 dólares, lo que se convierte en el 35% del total de fondos recibidos por los partidos. Entre tanto, según lo reportado Nuevas Ideas, que no entregó información del periodo 2019, tuvo un financiamiento de 446.813.27 dólares, según la información que se encuentra disponible en el Ministerio de Hacienda. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LFG. Los espero la próxima semana para compartirles más información.